Es un verdadero privilegio que el día de hoy esté Nuevo León representado en la Vía de la Consilazione. ¿Sí lo dije bien? Sí, muy bien. Tenemos 20 panorámicos promocionando los lugares turísticos y emblemáticos de Nuevo León. El día de hoy pues no me queda más que agradecer a los embajadores por sus diligencias que hoy nos permiten tener esta exposición aquí en el Vaticano. Y a nuestros bailarines se van a mojar las botas. Muy bien, pues vamos entonces a hacer el corte de listón. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Llevo en el corazón